de la línea telefónica, nuestro compañero Guillermo Cintaflores, los cintarazos, Memo, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería, ¿Cómo te va? Muy buenos días, amigos de Entérese a través de Irradia Noticias. Alicia Vázquez Luna en el Congreso, vamos a hacer una remembranza de aquella comparecencia y sus orígenes. Está más que cantado el nombramiento de la abogada Alicia Vázquez Luna como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Cuernavaca en la futura administración municipal de nuestra capital, a cuyo frente estará a partir del primero de enero de dos mil veintidós, el también abogado José Luis Curiós de Guizalga. A reserva de que el propio alcalde electo confirme la designación, la mencionada dama merece mi mayor reconocimiento, pues jamás ha sido cuestionada por nada. Al contrario, sus principales atributos son la honestidad y la integridad. podrán decir misa sobre ella a los adversarios de Urioseguí o quienes estén acostumbrados a presionar para ver si logran prebendas, sobre todo en un ámbito tan complicado, tan difícil como es el de la seguridad pública. Pero Alicia Vázquez Luna será una gran funcionaria municipal, quien requerirá, sin embargo, el mayor respaldo social. Desde ahora, quienes presiden organizaciones civiles y poseen efecto multiplicador, deberían valorar la forma en que apoyarán a Vázquez Luna, pues la seguridad debe ser secundada por la sociedad civil organizada a lo largo y ancho de nuestra capital, y lo mismo ha de repetirse en el resto de municipios morelenses. Hoy, estimado Teodoro, amigos de Irradia, quiero recordar parte de lo ocurrido con Alicia Vázquez Luna, siendo titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, tras haber asistido a una comida en Jutepec el 27 de abril del año 2013. Sus anfitriones fueron los entonces diputados locales José Manuel Agüero Tobar, quien era del PRI, y Arturo Flores Solorio, quien era del PRD. Entre otros convidados estaban la alcaldesa Silvia Salazar Hernández, antes era del PRD y hoy es de Morena, y los nuevos ayudantes municipales de la localidad conurbada, hoy gobernada por Rafael Reyes Reyes. Supuestamente, el convivio se estaba realizando, se había programado en la mayor discreción, pues ahí se iban a abordar temas delicados, inherentes a la complicada tarea de proporcionar seguridad a los ciudadanos morelenses, particularmente los de Jutepec. Creyendo que se encontraba acompañada por gente responsable, de palabra, de honor, Vázquez Luna comentó que algunos diputados lo locales habían abogado por delincuentes sorprendidos en posesión de armas y drogas. Asimismo, indicó que la corporación también detectó y detuvo a servidores públicos estatales consumiendo bebidas alcohólicas acompañados de mujeres y alterando el orden público. Por igual, los legisladores involucrados y tales burócratas amenazaron con cesarla, lo cual nunca sucedió, aunque Alicia Vázquez Luna sí puso a disposición a los involucrados. Y voy a citar textualmente lo que dijo allá y entonces. Me llaman y hasta me mientan la madre. Me dicen que hablarán con mi jefe, era Graco Ramírez, para que me despida y les respondo que mientras tanto yo los pongo a disposición de la autoridad y los entrego porque no estoy inventando nada. Los encontré con armas, con drogas o porque se llevaban un caballo sin documentos, agregó la abogada. Esto último, lo del caballo sin documentos, fue reconocido así por un diputado local durante su posterior comparecencia ante el Congreso del Estado. Bueno, fue citada, insisto, de Alicia Vázquez Luna, para comparecer en el Congreso del Estado, porque hasta ya fue a dar el tema que se trató en aquella comida supuestamente bajo la mayor discreción. Y quien llevó los datos, cual vil chismoso, cual vil argüendero, cual vil corre y dile, fue José Manuel Agüero Tobar, y la propuesta de hacerla comparecer fue planteada por Matías Nazario Morales, Roberto Yañez Moreno, y el propio José Manuel Agüero Tomar, el chismoso de entonces. Y cualquiera, pues supo, supimos que Agüero traicionó la confianza de Alicia Vázquez Luna, y durante la comparecencia a la cual asistí, llevada a cabo unas dos semanas después de aquel 27 de abril del año 2013, observé la misoginia del entonces panista, hoy miembro del Partido Fuerza por México, Javier Bolaños Aguilar, quien desde la más alta tribuna de la soberanía popular morelense, insultó hasta más no poder a quien, según veo, será la nueva titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Cuernavaca. Desde luego, Javiercito Bolaños y el resto de sus también misóginos compañeros diputados, hicieron el más grande de los ridículos, pues no consiguieron tumbar, no consiguieron la remoción de Alicia Vázquez Luna, quien salió del Congreso con la frente en alto, bien librada. Y donde se encuentran hoy Javier Bolaños, José Manuel Agüero Tomar y Arturito Flores Solorio, acertó usted en la más completa ignominia, en el mayor de los desprestigios, mientras la maestra Alicia Vázquez Luna es una de las más cercanas colaboradoras del futuro alcalde de Cuernavaca, José Luis Purióstegui Salgado. Falta solamente la confirmación del nombramiento de la multicitada dama al frente del área donde hoy despacha Francisco Calderón, pero reitero que se trata de una profesional del derecho cuya integridad y calidad moral están suficientemente acreditadas. Habremos de esperar para ver y después diremos. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que pasen un magnífico ombligo de semana. ¡Gracias!